Anoche me informa la directora del Instituto Avanza que a las 10 de la noche una alumna de secundaria 6 se había descompensado con síntomas compatibles por intoxicación, por lo tanto se activó el protocolo que lo primero que hay que hacer es asistir al alumno y llamaron al servicio de emergencia. Camusi cuando vino la empresa, porque al enterarse que se llamaba una ambulancia interviene también de Frensa Civil, que siempre lo hace con celeridad y sobre todo cuando es en una escuela, cuando llegaron no sabían sobre los cuatro medidores que están del lado de Vieites, vieron el medidor que están del lado de Colón y lo anularon. Hoy a la mañana temprano me pude comunicar con la secretaria que estaba de secundaria 6 en turno, me dijo que por suerte la alumna no había pasado absolutamente nada, no era intoxicación, no sabemos si fue porque el aula estaba herméticamente cerrada y con el calefactor al máximo. De todas maneras, el resto del edificio, ustedes saben que hace menos de un mes, se anularon los cuatro medidores que están sobre Vieites, ya está toda la instalación tanto en primaria 2 como en secundaria 6, la cañería y los artefactos nuevos, que en esta semana Camusi va a ver cómo están lo que se llaman las parcialidades para poder dar gas. Esto sucedió con otro de los medidores, pero lo que quiero aclarar es que no hay ni en primaria ni en secundaria ningún calefactor que no sea con tiro exterior, o sea que pueda ventilar. ¿Solo una alumna se fue afectada? Sí, era un aula donde había cuatro alumnas, una es la que se sintió descompuesta, las otras empezaron con cierto temor y demás, pero la que tuvo que ser intervenida y que gracias a Dios solamente fue susto, es una sola alumna. Sabemos que preventivamente se activan todos los protocolos, está muy bien, estamos hablando de chicos dentro de una escuela, pero puntualmente no se sabe si fue intoxicación por monóxido, sino que se retiran los medidores para revisar absolutamente todo. Sí, así es, ante la duda cuando intervienen en defensa civil tienen la obligación de informar a la empresa prestataria para que después no tengamos que salir llorando, pero bueno, insisto, los cuatro medidores principales son los que están anulados, con los que se está trabajando, que ya está hecha toda la instalación de cañería nueva, uno dice comúnmente Vietes 51, pero el edificio arranca desde el lado de Moreno donde está la jefatura distrital, sobre Vietes donde está el ingreso a primaria 2, secundaria 6, Instituto Avanza y 10 GEP, y sobre el lado de Colón donde están las sedes de inspección de primaria, psicología y artística, que es sobre el lado de Colón donde anularon anoche este medidor. ¿Las clases se dictan de manera normal y se puede venir sin preocupación los alumnos y los docentes aquí al establecimiento? Mira, hasta el día de hoy estaban sobre todo secundaria haciendo incluso aulas alternadas porque eran donde se estaba trabajando. Estas aulas que nosotros llamamos aulas islas, que están en el patio de secundaria 6, son las que tenían gas, que incluso las prestan también a primaria. Hoy, debido al paro de auxiliares, al igual que mañana, no había clases, pero de todas maneras ya están acá desde hace un rato los gasistas, los idóneos, los que están haciendo toda la intervención en el edificio para controlar que realmente no haya ningún problema.